Año 2017 El Congreso triple A resultó ser el mejor En todo Estados Unidos y de México también Vienen a la competencia de goleadores al cien En el barrio de compa aquí lo pudieron ver Año 2018 El 21 de octubre La gente está emocionada De la tierra hasta las nubes En ese lienzo de teja Bien relajado yo estuve Y este corrido te quedó el millón Compositor José Daniel Gutiérrez De Cuernavaca Morelos Llegaba Fernando Sánchez También trajo a su caballo Que conocía bastante Me apodan el pulgarcito Es un ejemplo triunfante Lo acompañaba su madre Justo en esa competencia Hijo tú puedes ganar No más que tengas paciencia Resulto ser ganador A base de la experiencia Martí la galla Martí la galla cantaba Bandas de un grupo norteño Promociones Promociones y locosa Ahí le entregaban el premio Les dijo Fernando Sánchez He realizado mi sueño Música 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 Arreches en el pantalón y guaraches de correa De palma mi sombrero lo llevaba donde quiera Mi padre a mí me enseñó que la palabra se hereda Nicolás Gómez se llama, el padre también el hijo El padre ya está en el cielo porque Dios así lo quiso Un hombre trabajador y con mucho compromiso Sembraba maíz y frijol como yo estalla en el rancho Y le gustaba el mariachi, él se relajaba un rato Con tequila y con cerveza, para Nico era un encanto Hoy el hijo Nicolás es mecánico de oficio La responsabilidad prefiere tener que vicios A su familia ayudar también es un compromiso Y aunque ella no está presente Al que fue el mejor amigo, al que podía platicarle Al que le tenía confianza, un consejo habría de darle Sabe montar a caballo y también sabe el azar Corre en la mesa de locote, cerquita de Nochistlán Donde le dijo a su padre Soy ranchero hasta el final